Esa es una categoría que vamos a ingresar cuando dentro de un rato se analicen los datos del día de ayer y los datos que se van teniendo en el día de hoy. Esto es una medida que va a ir variando, va a ir cambiando de acuerdo a la situación. Fíjate que con eso se analiza el criterio, se da un criterio epidemiológico y el criterio epidemiológico va a tener en cuenta, como dijo, los casos nuevos que vayan existiendo, la cantidad de positivos que tengamos y la cantidad, por supuesto, de camas críticas que tengamos ocupadas. Hay algunos parámetros que ya nos están dando una alerta desde la semana pasada. Fíjate vos que el número de camas que estaban ocupadas es elevado, el número de casos es elevado y como dijiste vos anteriormente, estamos en una meseta alta, estamos en una meseta con números altos de casos. No vamos bajando, estamos en la cresta de la ola y ahí vamos a permanecer, creo yo, que durante un tiempo importante vamos a permanecer ahí arriba. Por eso es muy importante las restricciones que se anunciaron, o mejor dicho, las restricciones que se refuerzan, porque es un poco inútil tomar o poner nuevas restricciones si las que tenemos no se cumplen. Por eso se va a tener que ahora hay que esperar a ver los anuncios que haga nuestro gobernador con respecto a las restricciones. ¿Qué sintió cuando vio las imágenes del banderazo de los hinchas de Newbels en la jornada de ayer? Bueno, vos fijate, estamos hablando, haciendo un parangón con las cosas que estamos hablando. Yo creo que estamos hablando de cosas que ni siquiera tendríamos que estar hablando. Como por ejemplo, un partido de fútbol que se quiera jugar ahora, estamos hablando de un clásico, que qué es lo que vamos a hacer y cuántas personas de policía vamos a utilizar para los hinchas que van a ir a tal o cual lado. Y el personal de seguridad no está para eso. Entonces, vos fijate, tener que estar perdiendo tiempo en ese tipo de cosas, también hablando y poniéndolo al mismo nivel, la presencialidad en las escuelas no tiene sentido. Es decir, hay cosas de las cuales tenemos que priorizar. Estamos en una emergencia sanitaria, tenemos número de casos elevados, tenemos gente joven que está siendo internada en terapia intensiva y que es la gente que va a permanecer mucho más tiempo en una unidad de terapia. Entonces, no tenemos cama, nos están faltando todos los elementos. El personal de salud está agotado y estamos hablando, como dijiste vos muy bien, de un banderazo, eso es inconsciencia total, inconsciencia grupal, inconsciencia individual. Eso es muy, muy lamentable.